¿Kemal? 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 ¿Quién es? Vaya. ¿Tú también estás aquí? Soy Kuneit, hermano mayor de Kemal. ¿En serio? Yo soy Bajar, mucho gusto. Esto sí que es coincidencia. Le decía a Kemal que desearía agradecerte. Veníamos caminando hace unos momentos y hablábamos de ti. Y entonces apareces. Sí, así es. Bajar consiguió el empleo en la agencia de publicidad de Beck, el que era tu patrón. Muchas gracias. No hay de qué. Cerraste muy temprano ahora, ¿no lo crees? Ah, vas a la boda de tu amigo, ¿verdad? Sí, me lo contaste. Por eso el traje. No quiero que se te haga tarde. Ya debes irte. Ah, así es. Tengo que irme. También nosotros. Después nos vemos. Bien, mucho gusto. Igualmente. Vamos. Buen día. Trabajo para la señora Yildi. Soy Sevgi. Ella está durmiendo. La señora Yildi se siente un poco mal. Yo le diré que la llamó. Está bien. ¿Quién era? Su suegra. Ella fue quien llamó. ¿Sí? Nadie debe saber que estoy enferma. No quise involucrarme. Disculpe. No sabía. Perdóneme. No, no, no. Soy yo quien lo lamenta. No sabías. Mi suegra exagera demasiado. Por eso no quiero que se entere. Ella es quien insiste con respecto al bebé. ¿Sabe algo? Al casarme no pude tener hijos hasta después de tres años. Me presionaban mucho. Sobre todo mi suegra. Ella era quien lo hacía. Incluso hasta propuso que mi esposo estuviera con otra mujer. ¿Qué? ¿Estás bromeando? No. Fue algo muy duro. Un día llegué a casa y ella estaba ahí sentada. Y mi suegra dijo que viviría con nosotros. ¿Qué hizo tu esposo? ¿Qué hizo? Me amaba. Así que esa misma noche nos fuimos. Nos mudamos a Ankara. Creo que era un buen hombre. No obedeció a su madre. Sí. Lo era. El matrimonio es solo entre dos personas. Así que esa tercera, pues, ya sabe qué hacer. Te lo agradezco tanto. Es Cader, mi hija. Me está llamando. Tengo que contestar. Ahora vuelvo. ¿Cader? ¿Qué pasa, hija? Hola. Bienvenida, hija. Gracias. Por favor, espera aquí. Ahora vuelvo. Bienvenida. Así que ella es tu hija. Ella es Cader. La más pobre. Mucho gusto. Pasa, por favor. Siéntate. La estufa está encendida. Iré a revisarla. Qué amable. No toques nada. Ahora vuelvo. Cader. Cader, toma. Te lo agradezco. Paga tu curso. Nos vemos en casa. No toques eso. Ya déjalo. Esto es muy hermoso. Si lo rompes, no podría pagarlo aunque trabajara un mes entero. Vete. Por favor, no exageres. Anda ya. Está bien, está bien. Ya me voy. Se ve que tienen mucho dinero. Seguro ella no trabaja. ¿Qué hace su esposo? Es doctor, ¿verdad? Ese no es asunto tuyo. Ya vete. Está bien. Bienvenido, señor Fermo. Gracias. Ella es mi hija, Cader. Vino por algo, pero ya se va. ¿Dónde está Gildiz? En la cocina. Ya puedes irte. La señora, ella es más grande. Cader, ya es suficiente. Vete. Está bien. La señora. La llama tú. En la cocina.